Aleluya, aleluya. El Cristo Negro de Esquipulas es venerado por millones de fieles centroamericanos y con lágrimas en los ojos, rezos y cantos, sus feligreses lo veneraron y le imploraron. Desde muy pequeña mi mamá me enseñó a respetar a Dios y llevamos esa bendición de parte de nuestros padres. Sus seguidores le agradecían sus más apreciados milagros. Después de tantos años de pedirle, Doña Mari dice estar agradecida eternamente por el milagro que le concedió el Cristo Negro. Yo no podía tener hijos y gracias a Él, con la devoción que todos nosotros le tenemos, yo logré ser madre, ahora soy madre de cinco hijos maravillosos. Liliana con devoción recuerda ese milagro que el Cristo le concedió hace 30 años. Ese valor de venirnos en ese camino tan peligroso que es y Él me dio el valor para llegar a este país. Otros pedían al Divino Cristo por sus necesidades. Que sigamos como también como hasta hoy, o mejor, venerándolo cada año o cada momento o todos los días. Cientos dijeron presente al Templo de Santa Cecilia para presenciar el descendimiento del Cristo, ya que se celebra cada 15 de enero como tradición guatemalteca. Este domingo a las seis de la mañana se le cantarán las mañanitas al Cristo Negro de Esquipulas aquí en este templo de Santa Cecilia en la ciudad de Los Ángeles, siguiéndole una procesión a las tres de la tarde y la celebración tradicional en este mismo templo. Desde Los Ángeles, Rubí Campos, Noticias 62, tu ciudad, tu equipo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!